Padre Aunque sea una niña bien Voy a votar por ya sabes quién Escúchenme, please Cambiemos el destino de nuestro país Ya sabes Y no te quiero aprender y así Pero lo de hoy es sacar al free Escúchenme, please Cambiemos el destino de nuestro país Ya sabes No me apures Vete, no me censures No me apures Vete, no me tortures Sé que mi gente es panista Y me tacha de populista Pero México ya es un mil viaje Y este gobierno me da mil corajes Sus mentiras me dan pesadillas Y al mexa lo drogan Con puto y tortillas En Zapopan me la paso muy heavy Ojalá que no me cambie en el Audi por un Chevy Te dije mamá que tener miedo es un fake Y ahora no me quiere dejar ir a free Sí Sácalo, sácalo Almudena Que no te dé pena Tú eres la buena y nadie te frena El voto es como tu virginidad No se lo des a quien defiende la impunidad Literal, mi familia es de Cómo meter el mismo error Sería costoso Lo debes gritar No debes postear Diles a todos sin miedo ¿Por quién vas a votar? Aunque sea una niña bien Voy a votar por ya sabes quién Escúchenme please Cambiemos el destino de nuestro país Tienes a romper con la tradición No me apures No quiero suerte No me censures Dímelo todo a ti No me apures Neta no me tortures No me apures Neta no me censures No me apures Neta no me tortures O sea, ¿qué pedo con la tradición? ¿Neta está fatal? Que votes por el mal Piensan tan macos No van a desaparecer los tacos O sea ¿Qué pedo con la tradición?